Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana. Ya saben que estoy aquí para informarles de lo más relevante que sucede en las redes sociales y también lo más avanzado en tecnología. Hoy atrás de mí tengo Goldsmiths College, una de las instituciones que componen la Universidad de Londres. Y es que la parte educativa o el área educativa es una de las más importantes a las que se le está dando más énfasis en este año dual, ya que en México hay muchos estudiantes que escogen como destino este país para realizar sus estudios de educación superior. Así que, pues vamos a ver las noticias. Hasta el 29 de marzo, más de 2.200 museos, galerías e instituciones culturales se reunirán en Twitter para la Semana de Museos o Museum Week. Se abordarán principalmente siete temas y etiquetas o hashtags diferentes. Este martes será de Souvenirs, en el que los usuarios compartirán sus recuerdos de las visitas a dichas instituciones. El miércoles dominará la etiqueta de Arquitectura, con la que los tuiteros podrán explorar el patrimonio arquitectónico de diversas instituciones, mientras que Inspiración buscará crear y compartir arte, ciencia, historia y etnografía. También habrá etiquetas como Familia y Favorito, en los que se harán recomendaciones de lugares a visitar y se compartirán imágenes divertidas que suban los tuiteros. En México, son 44 los museos que se han sumado al llamado de Twitter. Y los astronautas que pasan largas temporadas fuera de la Tierra, tienen que acostumbrarse a adaptar sus actividades a la gravedad cero. Sin embargo, un proyecto llamado Zero Gravity Cocktail Project, o el cóctel de gravedad cero, pretende que los astronautas puedan tener vasos de cóctel muy parecidos a los que se usan en la Tierra, gracias a un sistema que mantiene los líquidos bajo control, liberándolos solamente cuando los toca la boca. Los creadores de este artefacto aseguran que están pensando también en un futuro donde el turismo espacial sea común y los viajeros desean tener una experiencia relajada y natural. Otra de las características importantes de este vaso de cóctel es que se pretende que pueda ser impreso directamente en el espacio con las generadoras de figuras 3D que también se están probando. Hasta aquí la información. Recuerden que aquí en México al día siempre estamos al tanto de lo más avanzado en tecnología y en las redes sociales. Y no se despeguen, tenemos más.